No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos en igual. Señoras y señores, tranquilos. No está usted en su chacra, no está usted en su chacra. No señor, se calla usted la boca, usted no viene aquí a esa boca. Usted se calla porque usted es satélite del fujimorismo. Se calla usted la boca, usted ha votado con el fujimorismo también. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Usted también ha votado? Mauricio, se llama al orden, por favor. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos en igual. No se rían, no se rían, no se rían, no se rían. Bueno, vamos a tomar acciones legales, ¿no? En cuanto, primero, a las personas que han sustraído esto. No se rían, no se burlen de su buen juglar. No se rían, no se rían, no se rían, no se rían. Sí, efectivamente yo soy bachiller, soy egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias, pero sin embargo soy una persona que tiene mucha trascendencia profesional. Y creo que para fines de agosto vamos a concluir esa obra, estoy seguro, yo mismo me siento incómodo. El 31 de agosto. El 31 de agosto debería de tener al menos un 90%. No, pero dice acá, 3 de agosto debería finalizar según el cronograma. Y reconocemos que se está haciendo lento, pero estamos tomando las medidas correctivas con el área de ingeniería para que ese proyecto se concluya. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. No se rían, no se rían. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar más de vos sin igual. No se rían, 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 no Realmente, aquí está Karina y me duele mucho. Eres mujer, tienes hijos, no se hace eso. Se han difundido los viajes que ha realizado a Uruguay, a España, a Estados Unidos, conforme lo reporta de la Oficina de Migraciones. Hay que tener demasiado, no sé, en el corazón, demasiado odio para querer destruir a otros. Y eso no se hace. ¡Gracias! ¿Usted ha coincidido en los viajes con la señora? De ninguna manera, de ninguna manera. No se rían, no se burlen de su buen juglar. Y se ha venido a presentar más de vos en igual.